Cada uno de nuestros compañeros, jugadores de ídolos, de época, guiaron todo por la institución, como lo dio usted. Por eso quiero presentarlo. Le queremos agradecer y estamos orgullosos de que usted comparta un momento con nosotros, sabiendo la historia que forjó en Barcelona. Así que le queremos dar la bienvenida. Yo pienso que tengo que agradecer, soy yo, porque Barcelona me dio la oportunidad de jugar aquí. Y gracias a Dios me fui bien, y hoy soy querido hasta hoy. Él está con todos ustedes aquí. Y le agradecemos a Dios. Muchas gracias. Todos seguimos siendo compañeros porque algún día fuimos jugadores de este gran equipo, que la respetamos y la queremos, que la llevamos siempre al corazón, a revivir esos momentos que en nuestra época pudimos estar en este cuadrado, decían unos. Agradecerle a Víctor, agradecerle a todos ustedes por su presencia. Siempre son bienvenidos. Agradecerle a Víctor. ¡Gracias!